¡No se arranca, no se arranca, no se arranca, no se dan a la gente! ¡No se arranca, no 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 se ¡Gracias! 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 Un puñal que acabó por mi vida Lo clavaste en la espalda puesto me di cuenta Que tu fan será Con mi baila saber Que llego me querida Con mi baila saber Con mi baila saber Que llego me querida Con mi baila saber Con mi baila saber Con mi baila saber Si te sigo amando Y cuento el primer día El que no le mete la manita esta noche Es porque no se baño las manos arriba Y el grito de las mujeres Popular